... Bueno, yo soy Ana María, encargada de la sección Mapoteca, que es una parte de la Biblioteca Nacional que tiene la misión de resguardar la memoria del país. Ahora, Mapoteca se encarga principalmente de guardar por su nombre todo el material cartográfico y también principalmente del Instituto Geográfico Militar en mi territorio, pero también cartas náuticas, que es del CHOA, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que es lo más reciente, y también tenemos algunas ediciones similares de material antiguo, como del principio del XIX, fines del siglo XVIII, debido a que los originales se encuentran en la Sala Medina por las características del material. Nosotros damos un servicio desde esta sección, se crea en el año 70, y desde aquella fecha que se encuentra dando servicios a los usuarios, y que contribuye a la misión de la institución, que es preservar el patrimonio del país. Gracias.